En solo 3 minutos te voy a enseñar a hacer un Midori con la colección Vivir. Super clean y precioso, perfecto y muy rápido. Necesitamos una cartulina de alto gramaje y la vamos a cortar a 18 x 30 cm. Vamos a hacer pliegue a la mitad, es decir a los 15 cm. Y vamos a ir plegando cada medio centímetro desde los 12 hasta los 16 cm. Para que le dé la forma curveada al lomo. Vamos a hacer una especie de borde redondeado en las esquinas. Y puedes usar el rollito que tú quieras. Yo estoy utilizando el tepper fantástico blanco maravilloso de la colección Vivir. Que puedes encontrar en nuestra web joanarivero.com en puntos de venta. Lo encuadernamos y nos queda así de maravilloso. Y si nunca has usado un tepper, es momento de usarlo porque es maravilla pura. Su textura es perfecta. Vamos a abrir unos agujeros en la parte de atrás en el centro. Y 4 en el lomo. El del lateral, es decir el de la parte de atrás. Es para poner una especie de gomita. Que yo voy a utilizar negro, azul, rosa y color menta. Para hacer una combinación de colores así bien chula. Simplemente es añadir lo que es el elástico y poner un eyelet. En la parte del lomo simplemente vamos a poner 4 eyelets. Uno abajo del otro arriba y uno abajo del otro abajo. Y ahora bien, aquí viene la decoración. Siempre tenemos ese problema de si no tenemos la herramienta Big By. No podemos hacer agujeros hacia adentro más de lo que nos permite la cropada. Y entonces yo te traigo un tip. Vamos a medir más o menos a 2 centímetros aproximadamente. Para que nos queden así 4 líneas preciosas. Que vamos a poner unos cordones elásticos. Y mira, si lo haces con la punta de un lápiz. Primero con un punzón y luego con la punta de un lápiz. O con una herramienta redondeadita. Puedes abrir el agujero sin problema. Sin necesidad de una Big By. Y luego pones el elástico. Los eyelets. Acorde a las combinaciones de colores que tú tengas. Yo estoy utilizando esta. Y si no tienes la Big By con un martillo. Así como escuchas. Le das unos golpecitos. Protege la base. Porque se puede romper la mesa. Coloca una plaquita de metal. O algo que tengas por allí. Que no se rompa. Y le das martillazos. Y así también te desahogas un poquito. Muy bien. Y ahora vamos a forrar el interior. Simplemente estoy añadiendo los agujeritos. También a este papel. Precioso negro. Para la parte de dentro. La decoración he utilizado los enamels. Los puffy. Las puffy frases. Y la hoja de recortables. Las frasecitas. Y he hecho una combinación así bien linda. Bien hermosa. Y mira que hermosísima quedó. Muy rápido. Fácil. Súper bonito. Y además sencillo. Ya puedes terminar. Pues poniéndole enamels. Puffy puntitos. O lo que tú quieras. Y te apetezca. Si todavía no has vivido vivir con nosotros. Te invito a nuestra web. Que hay una maravillosa variedad de productos. Y además tenemos un montón de cosas. Este Midori ya está preparado con sus cuatro cuerdas. Para poner cuatro libretitas dentro. Y empezar a escribir, a documentar y a poner fotitos. Espero que te haya gustado muchísimo. Un besito muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias!